¿Me ayudas con el párrafo 1 de la función del obrador de milagros? Gracias. Antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función, en este mundo es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que de por sí ya es prevaleciente. Esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Esto se debe al miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Ninguno de esos errores es relevante ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Este reconocimiento es un recurso protector mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles porque introduce la corrección al nivel del error. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Para ampliar algo que se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto y por lo tanto no requiere corrección. El cuerpo no existe, excepto como recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Este recurso de aprendizaje de por sí no comete errores porque no puede crear. Es obvio pues que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creadora que realmente tiene sentido. ¿Tienes alguna duda en particular, querida Ale? Haré algunos comentarios muy rápidos. Antes de que puedas milagrear, o sea, el obrador de milagros milagrea. Ayer me preguntaron, oye, ¿cómo puedo dar un milagro? Bueno, primeramente tienes que perdonar y perdonar significa saber qué son tus creaciones falsas. Las creaciones falsas son, por ejemplo, las proyecciones. Cuando dices, es que yo me creé esta enfermedad. No, tú no te creaste nada. Solo tienes la percepción equivocada de que estás enfermo. Cuando dices, oye, es que fíjate que Fidencio Derbez llegó y me mintió. No, tú no creaste a Derbez que te está mintiendo acerca de la boda, sino que tú percibes falsamente. No es lo mismo tratar de entender por qué Fidencio te engañó a que te des cuenta que tú estás percibiendo que alguien te engañó. Todo este primer párrafo habla de eso. Así de simple. No es lo mismo decir que te mienten a decir, yo percibo que me mienten, por lo tanto, puedo estar equivocado. Ve la sutileza de cambio. No es lo mismo decir, mi trauma de hoy viene de la infancia, a decir, creo que el trauma que tengo hoy viene de la infancia. Creo, pero tal vez viene de otra parte, no de la infancia. En pocas palabras es lo que te dice esto el primer párrafo. Lo estoy resumiendo muchísimo. Recuerda que para el curso de milagros las creaciones falsas son las proyecciones. Si una creación es falsa, no existe. Si una creación es verdadera, sí existe. Entonces, el obrador de milagros tiene que saber qué es una creación falsa. O sea, qué es una ilusión. Ilusión es creer que hay gente mentirosa. Ilusión es pensar que hay enfermedades que atacan a tu cuerpo. Y ahí te va otra. Y esta es fuerte. Ilusión es pensar que tu mente enferma al cuerpo. En un curso de milagros es una ilusión pensar que tu mente enferma al cuerpo. Yo sé que fuera del curso, y sobre todo en las bios, sí se habla de que la mente enferma al cuerpo, o tus emociones lo enferman. Pero en el curso de milagros, esta idea, como no se ha comprendido bien lo que es una percepción errónea, o lo que es una creación falsa, se tiende a confundir que las creaciones falsas son reales. Y una creación falsa, por definición, es irreal. Entonces, tu trauma, tu enfermedad, tu agonía, tu tristeza y tu resentimiento, no viene de que tú hayas creado en el mundo algo que te dañe. Esa es una mentira. Sino que tú estás percibiendo equivocadamente que hay algo que te pueda dañar. Pero tú no lo creaste. Tú lo estás viendo. No lo creaste. Porque la creación verdadera no tiene nada que ver con el mundo. Cuando el obrador de milagros no reconoce esto, seguirá pensando en la ley de atracción. Seguirá pensando que atrae los terremotos. Seguirá pensando que atrae las vibras negativas. Seguirá pensando que atrae el dinero. Porque siempre ve que hay creaciones que para él son verdaderas. Entonces, ¿cómo puede ser libre si está atado a lo que él cree que ha creado? Pero que de alguna manera es importante. No se puede nadie sanar si cree que creó la enfermedad. Fíjate nada más lo que estoy diciendo. Porque hay gente que dice, es que yo creé esta enfermedad. Yo creé, yo la creé, yo la hice. Entonces, si tú te vas por el camino de que tú creaste la enfermedad, ahora tienes que hacer algo para descrear. Tenía un amigo que me hablaba mucho de la descreación. Es que yo creé la enfermedad, ahora quiero descrearla. Y ese es un paso más complicado. ¿Qué no será mejor desde el principio decir, realmente no creé nada? Lo percibo. Creo que está allí, pero quizá no es una creación. Quizá lo que estoy viendo es una alucinación. Entonces, lo único que tienes que hacer, y es el camino del curso, nada más ver las cosas como son, ilusorias. Ya. En lugar de tratar de descrearlas para que ya no las veas. Entonces, ese camino es más complicado. Ese es el camino de la magia. En la magia sí te dicen, ah, mira, lo que creaste lo tienes que descrear. Entonces, chimpumpan, tortillas, papas. Y en ese momento sacas tu varita y lo voy a descrear. Voy a descrear el cáncer. Voy a descrear. No, no, no. En el curso de milagros no va por allí. El curso de milagros te dirá, bueno, el cáncer no lo puedes descrear porque nunca lo creaste. Solo lo estás alucinando. Date cuenta que es una alucinación. Y a través de un proceso de práctica mental lo haces a un lado. Pero no porque lo hayas creado, sino porque lo percibes. Es una percepción equivocada. Eso es lo que te puedo compartir así de abote pronto, querida Ale. Dice también, en la mente existe la creencia de que puede acercarse daño a mí misma, aunque no es así porque es perfecta. Correcto, querida Ale. No es real que llegue gente a dañarte, sino que parece que llega gente a dañarte porque tienes la creencia de que hay gente que daña. Lo cual es equivocado. Para el curso de milagros la gente no daña porque ni hay gente ni hay daño. O sea que se va a la raíz del asunto. No se queda únicamente en decirte, bueno, hay gente buena y gente mala, vete de la gente mala y quédate con la gente buena. Porque eso ya implicaría el orden de realidad. Es decir, la realidad de gente buena y de gente mala. Realidad o existencia. Existe la creencia de que hay gente mala. No los hechos. Sino la creencia. Y es ahí donde el curso de milagros trabaja a nivel de las creencias. ¿Qué te parece, querida Ale? Ojalá que esto te haya sido de utilidad.